Soy muy feliz al lado tuyo. Yo también. Hoy pues ahora en adelante pues vamos a vivir otra vida nosotros juntos y experimentar nuevos pasos hacia la vida y mi amor cuéntame con tu hermana qué va a pasar. Ah mi amor pero ella tiene su cuarto aparte y nosotros nos vamos a caer en el cuarto interior ella va a dormir en la cocina. Ah si en la cocina si mi amor porque imagínate ella va a vivir en el mismo cuarto pues como que no como que no late porque no podemos hacer lo que hacemos pues. Si cierto mi amor tenes mucha razón pero no te preocupes ella se va a quedar durmiendo en la cocina ya de día pues ya ella puede estar ahí y es mi hermana no lo puedo correr de mi casa. Si si ella es de mi amor es así. Seguro que no va a pasar porque es tu hermana y tiene que estar ahí también y lo bueno es que en la noche se va a dormir en la cocina y nosotros en el cuarto solito porque no podemos vivir todos juntos porque no podemos escuchar. Si mi amor. Ah mi amor no te quería decir algo. ¿Qué pasó mi amor? Es que te quería decir que no te vayas a burlar de mi hermana si es que ella es algo loquita y se viste algo feito también. Ah no te preocupes mi amor yo no me voy a burlar de ella para nada. Ahí va a estar en la cocina ella durmiendo como te lo vuelvo a repetir ella va a dormir en la cocina y nosotros en el cuarto y no pasa nada ella mira como es ella si se arreglan o no se arreglan el problema de ella. Si eso es cierto mi amor. Entonces nos vamos. Va está bien vamos. Te amo. Si igual te amo. Son momentos hermosos al lado tuyo. Bueno mi amor ya vamos jugando casita ya. Ah que rico se siente el ambiente aquí. Si amor. Ay ay ay. Hermanita abre la puerta. Hermanita ya viniste. Ah hermanita ya te entrañaba ya. Y es que solo un ratito salí. Si hermanita pero ya ves. Bueno hermanita. Te presento. Este te presento a mi esposo así como habíamos hablado ayer. Si hermanita. Ah él es. ¿Qué tal cuñadita? Hola buenas tardes. Todo bien. Mucho gusto. Igualmente mucho gusto. Bienvenida aquí a nuestro hogar. Humilde pero. Así hago. Así que pasa adelante hermanita. Va está bien. Pasa bien. Ya. Cierra la puerta. Está bien. Venga adelante hermanita te enseñale el cuarto. Si ya ahorita le voy a mostrar. Está bien bonito. Y descubre este como se llama. David. Ah David. Si. Mucho gusto David. Bueno para mí va a ser mi cuñado. Ah si es. Así es. Ahí está hermanita enseñale lo que es la cama. Yo voy a hacer lo que hice más. Si no me bajaron. Cabe. Vaya está bien hermanita. Ve a hacer tu oficio. Ahí atiéndalo. Atiéndalo bien. Sí porque no te vas a arrastrar. Ahí te cura. Sí hermanita. Dame los clases que no me la va. Ay Dios. Bueno. Bueno ya tomemos. ¿Cuál es nuestra cama? Esta va a ser nuestra cama. Ah esa es esa. Sí. Aquí vamos a gozar. A lo mejor todas las noches. Tráganme. Aquí lo vamos a dejar. Esa es la cama de tu hermana. Pero la vamos a sacar. Sí la vamos a sacar. Lo vamos a dejar hasta allá. ¿Y lo sacamos de una vez o hasta al ratito? ¿Al ratito? Ay Dios mío. Ay es que es como una entrada más rápido para dudar. Ay no quieres. Pues no me he enseñado. Mira ya con la mitad. No me voy a besar. Ay que ricos besos. Mi amor pero va a ayudar a su hermana. Su hermana vi que salió con un gran bañón de traste. Ay que lo lave ella. Yo ayer lo lave y hace ratos también. No hombre pero vayan a ayudarla. Ay que lo lave ella. Cállate mejor. La tenemos. No me voy a besar. No me voy a besar. Ay que lo haga a su hermana. Usted no ha hecho nada. Ay que lo haga ella hombre. Ella tiene tiempo. En cambio yo no. Yo estoy aquí contigo acariciándote. Sí pero ayude a su hermana desde que yo vine. No ha hecho nada a usted mi amor. Ella no se cansa hombre. ¿Cómo que no se cansa? Yo sí me canso. Que lo haga ella hombre. Ya cállese usted. Ah está bien pues. Duermo mejor. Eso es incursos. Usted ya se cansa hombre. Mira si tú no quieres mejor lo voy a ayudar yo mejor. ¿A que ayudarlo fue? Está buena para lograr ayudar. No quiere hacer nada. No quiere hacer nada. Voy a ayudar. Cuñadita no hay otro trapo para ayudarlo a limpiar yo. No como va a creer. Yo lo voy a hacer. No tenga pena. Voy a acostarse con mi hermana. Ya miren. No hombre. Es que ya no se levanta a la cama. Y no se aburre de la cama. No me da pena. Solo usted está. Pobrecita ya se cansa. Dejeme mejor yo lo voy a hacer cuñado. Muchas gracias. No hombre buscame un trapito. Mejor lo voy a dar yo allá en la cocina. Ay no. No será mucha molestia usted. No hombre. Yo voy a ver a la cocina. ¿Qué hago? Hay un trapito. Hay una cocina. Usted se cansa también. Y mire su hermana no hace nada. Pobrecita se cansa. Mira es pobrecita. Solo no más la voy a trabajar de noche. Ya es madre no. Hay una cocina. Hay un trapo. ¿Qué pasa? Sí, señorito. Que es hermana no le vas a hacer nada, güey. Ay, yo soy bonita siempre así, ¿eh? Yo ando. Si usted mira así de la casa, porque yo me levanto a la cama, empiezo a asear. Ella no. Ah, después. Sí, por eso mire como ando. Ya no me da tiempo ni de peinarme, ni de cambiarme. ¿Por qué? Porque mire yo lavo, yo plancho, yo trapeo, yo barro, yo carreo agua desde allá abajo para tener limpia y tener agua. Porque si no, ¿no? Pero mire mi hermanita, ella sí anda bien cambiada, porque ella todo el día pasa ahí, solo se levanta, cambia. Pero me imagino que mi ropa si lo va a lavar ella. Ay, Dios. ¿En qué está pensando usted? Lo dudo, va a ver que yo lo voy a lavar. Ay, cuena. Mire pues, eso sí no. Yo la voy a lavar. Mire, ahí tengo mi compañera, su tarita que no me voy a lavar. O sea, que usted se da todo lo que hizo entonces y todo, por eso está muerto en la casa, está bien arregladita. Es por ustedes. Sí, por eso mire como ando un tiempo de arreglarme, mire, pero ni mi pelo me peinó, porque solo me levanto y me lo enrolo y dirías tú. Ay, no las vas, está bien, yo voy a seguir limpiando ya. Vaya, está mal, yo igual aquí. Hoy sí me chinqué con esa vieja, ¿no? O sea que, ¿y quién va a hacer mi comida entonces? La cuñada. ¿Y mi ropa? ¿Quién me va a lavar la cuñada también? No, eso no puede ser. Tiene que levantarse ya también, nada que solo ella. Mi amor, ya levántate. ¿Qué pasó, mi amor? Ya levántate, debe ayudar a tu hermana, solo ella hasta la mañana empezó y ni siquiera te ha levantado a la cama. Que lo haga ella, hombre, yo estoy descansando. Descansando, mi amor, si no, no, no hay, si no has hecho nada para que ve a lavar mi ropa, tan siquiera fue. ¿Yo voy a lavar tu ropa? Sí, ve a lavar mi ropa. Anda, lávalo tú. ¿Acaso no me gusta, pues? No, hombre, ve a lavar mi ropa, amor, hombre. Anda, lávalo tú. Déjame descansar. Yo chico contigo. ¿Ya te cueste? Bueno, todo el mundo tengo que grabar mi pantalón. Bueno, ya me chingué, ya todo el mundo. Yo chico contigo. Ay, la gran chucha chica. Ay, si me chingué ya, de una vez. No, pero eso no tengo que permitir. Yo tiene que descomponerse ella como ella, ¿verdad? Bueno, ya terminé, ahorita voy a grabar los frases, parré un poco de agua y ya lo último, ya lo llame. Ajá, ya me traba los ojos. ¿Y usted qué está haciendo? No, me ropa, coñadita. ¿Cómo va a creer? Díjelo, yo lo voy a hacer. No, no, no se molita. Bien, hombre, yo se lo voy a hacer, no, déjelo ahí. Yo voy a lavar su pantalón. Ah, para, si te hiciste, pues, gracias. Dame el permiso, yo lo voy a lavar. Desde que vine, pues, solo usted está haciendo todos los oficios adentro y, y mira, mi pantalón está lavando y mi esposa, pues, no hace nada, solo acostada está todavía. Ey, así, entonces, yo lo voy a hacer aquí, no tenga pena. Vaya, está bien. Gracias, cuñada, por ser buena persona conmigo. No, tenga pena, sabe que a mí me gusta estar aquí, haciendo oficio, y más lavar ropa. Ya me acostumbré, siento que como que no es nada, pierdo ahora un pantaloncito. Está bueno. Sí, eso ya va a estar. Así quisiera que hiciera mi esposa también, pero, usted ya no se le ha levantado y no quiere hacer nada. Ay, déjeme hermanita, ya está, ya está aquí, así está la camisa. Vaya, déjala ahí, yo lo voy a lavar. Bueno, no fue, yo voy a salir. Vaya, está bueno. Ay, pobrecito mi cuñado, pobrecito mi cuñado, ¿en qué se vino a meter? Si supiera cómo es mi hermana, ella dice que apenas la va conociendo, ya va a sacar su uña, ya, pobrecito. Se levantó, se levantó, se levantó, se levantó, se levantó, se levantó, se levantó ya y está haciendo algo, y mira, y mira hasta el piso, se tiró, usted ya parece. Está de ladito. Esos perros, eran los perros, eran los perros en el piso. Ay, es que había mucho calor, ya, ya lavas en tu ropa. Pero ve a hacer algo, tú también. no tengo ganas de hacer nada. Tocalo. Ya, mi amor, o ve a hacer algo tú. Ya, mi amor, no se enoje, ven un besito. Ya, no se enoje, mi amor. Ya, ya, ya. Está bueno. Ya se fue contento, ya. Mira, marijita. ¿Qué pasó, cuñado? Yo le quería decir algo, ¿Qué pasó? Yo le voy a dar las gracias por todo lo que ha hecho conmigo, de que me ha ayudado en todo lo que hacer es lavar mi ropa. Pues usted es la que hace todo el oficio y bueno, y mi esposa, pues ella no hace nada y ya llevo un buen tiempo con ella, que yo miro que no le gusta hacer nada. Lo único que hace el oficio aquí eres tú y eso habla bien de ti, pues. No, pues de nada, yo le he tomado un gran cariño a este como mi cuñado, ¿verdad? Yo lo hago con el gran cariño de hacerle su lavado y todo. A mí no me cuesta nada hacerlo, usted ya sabía. Pero se acuerda cuando usted me ayudaba, cuando lavaba la ropa, pues ahí nos ponían a molestar nosotros, bromeábamos, pero son unos momentos inolvidables, pues yo me enamoré de usted y yo sé que tal vez le voy a faltar respeto, pero yo lo que le voy a decir es todo lo que siento por usted, que me he enamorado todo este tiempo que hemos estado conviviendo juntos, pues. No hombre, David, eso lo que usted me está diciendo es imposible, usted es el esposo de mi hermana y usted sabe que es imposible esto. No hombre, pero yo sé que sí, pero yo a ella, pues, ya no la quiero mucho porque no me ayuda en nada, pero usted sí, todo el tiempo que he estado aquí conviviendo con usted, pues, le he tomado un gran cariño y un amor hacia usted y... Pero con todo respeto, yo le quería decir que nos podían nos dar una oportunidad, ya que todo este tiempo, pues, la he querido a usted bastante, muchísimo, y todo el amor que tengo sale del corazón y no sé, usted qué piensa, Marietta. Ay, no, David, usted sabe que esto es imposible, mi hermana y usted, pero mire, ya que estamos en confianza, yo le voy a decir la verdad. Mire, yo también, no sé, cuando, pues, me recuerdo de todos los momentos que hemos pasado, ¿verdad? aquí entre familia y desde el día que usted llegó, usted me gustó, pero como me lo metí en mi mente y en mi corazón de que usted era esposo de mi hermana, pero ya que usted me está diciendo esas palabras que nadie me lo ha dicho, más, no sé, más se me mete en el corazón y... Vaya, démonos una oportunidad, hombre, verdad, que sí, nos va a salir todo bien y por tu hermana, no te preocupes por ella, se queda aquí, nosotros nos vamos, vamos a mi casa, yo te llevo. Sería bonito, David, usted y yo, pero... Pero nada, démonos una oportunidad que usted es bien hermosa, hermosa, ¿de qué se enamoró? Míreme cómo estoy, míreme, no me arreglo, pero mi hermana es más bonita que yo. Pero de su corazoncito, de que usted, de sus sentimientos suyos, pues, como yo mi corazón y me enamoré de usted, démonos una oportunidad, hombre. De nada, vamos a decirle a tu hermana que nos vamos a juntar nosotros y nos vamos de la casa. ¿Qué va a decir ella? No importa que diga ella, no nos va a decir nada porque ella se lo ha ganado porque no hace nada. Va, está bien, pero vamos a decirle. Vamos, vamos, vamos. Espero que nos comprenda mi hermana. Nos comprenda, no, pues, yo me tengo que ir contigo porque ella no me valora nada. Vamos, vamos, ya estamos decididos. Daniela. ¿Qué pasó? Que levántate ya, por favor. ¿Y ustedes por qué vienen agarrados de la mano? De ese tema tenía que platicar contigo ahorita. de que yo y tu hermana, pues, nos vamos a retirar de la casa que yo de ella me enamoré. ¿Qué? Lo que escuchas y disculpas y te ofendas, pero, pero tú, tú no haces nada, Daniela, tú solo durmiendo te la pasas. Tú me has abandonado mientras tú me has abandonado pues ella me está dando el cariño y amor lo que tú ya no me estás dando. ¿Tú te enamoraste de ella? Sí, me enamoré de ella. Miren cómo está vestida toda foronga y floja y fea todavía. Pero no es por su físico sino que por su buen sentimiento y corazón que ella tiene, pues, eso lo dice todo y con ese sentimiento que ella tiene, pues, llenó mi corazoncito y tú lo que haces es pena ya. Y tú, hermana, eres una sinvergüenza. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Manita, perdóname, yo me enamoré de ella. No, no, tú no tienes que pedir perdón, nada. Ella se lo buscó porque ella me empezó a abandonar y no tiene nada porque pedirle perdón tú. Así que nosotros nos vamos a retirar y tú aquí te quedas solita de ahora en adelante, pues, ya no soy tu esposo y mira tú qué haces con tu vida. Pásale, ya lárdense los dos aquí, ya los quiero ver ya. Que me aburran ver los caras aquí. ¡Ya lárdense! ¡Ya lárdense de aquí! ¡Lancioneros masitos! ¡Fuera! No, yo mejor me voy y quédate con mi hermana que te hicimos un problema. Vámonos, que se quede ella sola aquí. Y tú a mí no están aquí. Perdóname, hermanita, yo no lo quería. No le pidas perdón y ella se lo buscó. Ay, si eres una resbalosa. No, ¿sabes qué? Quédate con él. No, yo no me voy a quedar con él. Quédate con ella. Yo me enamoré de ti, ya por favor, vámonos a mi casa. Quédate con mi hermana. Hay que juntar hablando de enamoramiento que ya me tienen aburrido los dos ya. Vámonos, por favor, vete conmigo. ¿Sabes qué? Y lárgate de aquí ya. ¡Vete! Vámonos ya. Quédate por favor. No, 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 váyanse los dos. Vámonos hombre y dejála sola. Ay, María, al fin voy a ser feliz contigo. Sí, David, vamos. Voy a estar a mi casa y allá vamos a estar tranquilos los dos. Y ya que tu hermana, pues, y que se quede sola ella. Yo voy a ser por fin tú y yo, mi amor. Felices, solitos dos en la casa. Yo te voy a atender, yo te voy a dar todo. No te preocupes. Acá mi pantalón, me jalaste escondida. si te la ve, ahí lo traje. Vámonos. Ahora en adelante todo cambiarán. Todo, mi amor, tú y yo por siempre. Y que se quede tu hermana. En este mundo. Vámonos. Qué lindo. Tú. Vámonos. Vámonos. ¡Gracias!